Listo para rastrear, mi presa se acerca, los animales son mi única familia, excepto por mi padre, los animales son mi única familia, algunos creen que cazar con arco y flecha es el máximo desafío para un cazador, eso es porque no probaron con un hacha, mis más sinceros respetos para el cazador de cocodrilos, que quede bien claro, todo el botín que saquemos de esto es mío, lo necesito por razones de cazador, no todos los moc natal son medio ogros, de hecho yo solo tengo un cuarto de ogro, como mucho, tengo la garganta como lengua de bucéfalo, ah, veo que sabes de mitología, sabes quien fue Apis, y que me dices de Hanuman, maldito cerdo, la juventud de ahora, me han llamado hombre murciélago, me han llamado zorro, es que nadie entiende que esta máscara es del lobo, perdido, yo, por favor, conozco desolas como la palma de mí, ah, ah, que, de donde salió eso, cuando tengo que defender el bastión del señor del trueno de la peste de la alianza, no tengo tiempo para luchar contra el hambre, por eso siempre como un buen plato de carne, desayuno de campeones, de la horda ¿Qué? Lo que hago con mi tiempo libre es cosa mía Ah, esta es mi parte favorita No podrías salvarte de un gran cazador, ni con toda la provocación del mundo Bueno, se acabó el recreo, volvamos a este Heroes of the Storm o como se llame Actúo por instinto, nuestros caminos convergen, me vuelo algo Por aquí, deambulo solo, vamos, el camino es largo, como digas, al acecho Con colmillos y garras, libera a la bestia, perro sarnoso Por la horda, muere escoria, échalos de aquí, te estoy mirando Fuerza y honor Trollhall El lugar en el que reposo mi cabeza es mi hogar Oigo el rugido de la naturaleza Vamos Misha, comienza la cacería ¿Una prueba de fuerza? Ya veo Superaré tus expectativas Te lo garantizo ¿Quieres unirte a la cacería? Odio esperar Lo mío es deambular Misha se está impacientando No te recomiendo enfurecer a un oso ¿Por qué no nos preparamos para la batalla? ¿A que no puedes seguirme el paso? Mis movimientos son salvajes Que tus cuchillas siempre estén afiladas Que tus huellas te lleven por buen camino Por la horda ¿Qué tal, viajero? Discúlpame Lo siento Gracias Tienes mi gratitud Buena jugada Tú sí que sabes lo que haces Por la horda En la cara Te casaré Un final apropiado Oigo el rugido de la naturaleza Intenta recordar quién es tu enemigo demonio Codo a codo con demonios Este mundo es muy extraño Chen Por la fuerza y el honor, maestro cervecero Loctar hogar Viejo amigo Rexxar Ha pasado tanto tiempo Demasiado, Chen Vamos Llegó la hora de volver a cazar juntos Saludos, cazadora Vamos Unámonos a la cacería Saludos, camarada Por fin Alguien que sabe cazar Gaslow ¿Estás listo? No tengo nada mejor que hacer Hola, compa ¿Qué cuentas? Me perdí en desolas por un tiempo Dejando eso de lado No puedo quejarme Loctar hogar Vamos Tenemos una batalla que ganar Por la horda Loctar Por la horda Valiente Ha pasado mucho tiempo desde que No tengo tiempo para esto Oh, tú Qué desgracia Mejor concentrémonos en la lucha que se avecina Estás un poco lejos de las Islas del Eko ¿No crees? Mmm Este pequeño tiene espíritu de guerrero Me gusta Ah, maestro del acero Ha pasado mucho tiempo desde nuestro último encuentro En efecto Nuestra última despedida fue demasiado apresurada, amigo mío Trunca, hermano Mis humildes habilidades están a tu servicio una vez más Me alegra verte bien, hermano Oh, el maestro de bestias Te desafío a que domes el rey mono Hola, mi querido andariego Las peripecias vuelven a reunirnos Jefe de guerra Es un honor Ven, campeón Tenemos que lanzarnos a la batalla Larga vida al campeón de la Horda Jefe de guerra Será un honor volver a luchar junto a ti Seré curiosa, pero... ¿Conoces el concepto de estrategia? ¿O lo tuyo siempre fue atacar y rezar que salga bien? Mmm Jejejeje Ah, es bueno volver a verte Generalmente Prefiero trabajar con bestias Pero puedo hacer una excepción ¿Tú? No te atrevas a dirigirme la palabra, mestizo Por esto prefiero la compañía de las bestias Esto sí que será entretenido Hmm... De acuerdo Mi hacha es tuya Si casamos juntos, no podemos fallar Que empiece la cacería ¿Todo listo para que empiece la cacería? Espero que te hayas preparado, viajero Claro que sí Ah... Ven, Misha Guíate por lo que hago No por lo que digo Calla O serás carne para osos Como sea Ah... Tú Otra vez Me estoy cansando Esto solo podía tener un final Fue una buena pelea En la cara Las bestias se alimentarán de tus restos Misha No sabes de dónde ha salido eso Nunca había visto un carnicero tan fácil de deshuesar Buen intento, Chen Sigue entrenando Los débiles como tú hacen quedar mal a los ogros Una cazadora no debería pasar tanto tiempo siendo presa Descansa, héroe de la horda Otra valiente que cae ante mi hacha Perdóname, jefe de guerra Pan comido Parece que has perdido tus habilidades, Rexar Somos cuatro veces más ogros que tú Debilucho Siempre lo olvido ¿Cuál es la parte tuya que apesta? ¿La de ogro o la de orco? Ya no deambularás más, hermano Esa fue una buena pelea Perdón, le estaba hablando la osa Con eso bastará Muy astuto Una sabia decisión Muy bien Loctar hogar Te cazaré ¿Crees que puedes esconderte de un cazador? Defendamos nuestro territorio Misha, mata Desata tu ira A devorar A mi lado Vamos a cazarlos No puedo moverme Bien hecho, compañeros Sigan luchando Los estamos alcanzando Gracias, lo necesitaba Muchas gracias Sigue así Tengo poca salud Eso estuvo cerca Gracias Gracias Mucho mejor Tengo poco maná No tengo suficiente maná Me falta maná No puedo obedecer Me pides lo imposible No puedo hacer eso Gracias Yo me encargo del resto Muy oportuno Te cazaré Has cometido un grave error Nadie escapará de mi venganza Un final apropiado Un final apropiado Misha, despedázalos Sin apuro Otra cabeza para mi colección Mis fuerzas se renuevan Oigo el rugido de la naturaleza Oigo el rugido de la naturaleza Que empiece la cacería Que la moral no decaiga Eso es lo que ellos quieren Cueste lo que cueste La victoria es mía A ellos Destrózalos Misha A la carga Ven Misha Misha A mi Ven Misha Misha Conmigo Ven aquí Misha Misha Aquí Aquí Misha Misha A mi lado Están heridos A ellos Ataquemos ahora Mientras están débiles ¡Al ataque! Ten cuidado El peligro se aproxima Una buena muerte ¡Ja! ¡Bien hecho! Juntos somos imparables Tienes heridas profundas Ve a sanarte ¿Qué haces? ¡Tienes que sanarte! Este campamento mercenario No será útil Mi hacha es tuya Parece que necesitas ayuda Tengo que retirarme Debo sanarme Mmm... Qué problema Con colmillos y garras Nuestro aliado necesita ayuda Necesito ayuda ¡Guerreros! ¡A mi! ¡Rápido! Deberíamos atacar aquí ¡Que su núcleo desaparezca! Vamos a reclutar algunos mercenarios Deberíamos atacar este fuerte Nos vendría bien capturar esta torre de vigilancia Capturen esto Deberíamos capturar esto rápido Recojan esto Creo que deberíamos recoger esto ¡Cuidado! ¡El peligro está cerca! ¡Abran bien los ojos! Deberíamos defender este sitio ¡Defiendan nuestro núcleo! ¡Vamos! Tenemos que defender este fuerte ¡Que no toquen esa estructura! Deberíamos defender esta estructura ¡Defendamos esto! ¡Que no caiga! ¡Defendamos esta torre de vigilancia! Esta estructura es nuestro objetivo ¡Derribémosla! ¡Destruyamos esa estructura! Tenemos que matar a esta cosa Este enemigo tiene que caer Nuestro enemigo ha desaparecido ¡Tengan cuidado! El enemigo se ha esfumado ¡Abran bien los ojos! ¡Maten a este héroe! Estoy en camino Llegaré enseguida ¡Retirada! Tenemos que retirarnos Saquemos esto de aquí Vamos a mover esta cosa Vamos al punto de entrega Entreguemos esto Listo para rastrear Presa se acerca Actúo por instinto Huelo algo Deambulo solo Como digas Por aquí Colmillos y garras Libera Bestia Perro Por Horda Muere Te cazaré No puedes Esconderte Defendamos Territorio Libera Ira A devorar A mi lado Vamos a Cazarlos Lo necesitaba Sigue así Pocomaná Cerito Ablawo El Sigue así Bien Tu Te Al Lo 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 Lo